Dios les bendiga amados hermanos, estamos nuevamente desde nuestro hogar para llegar hasta sus hogares, esperamos que estén bien. Vamos a comenzar en el nombre de Jesús esta enseñanza y vamos a hacer una oración. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia Señor agradeciéndote por lo bueno y lo maravilloso que ha sido para con nosotros Señor, por danos el privilegio de llegar a cada uno de los oyentes a través de estos medios Señor, que seas tú bendiciendo aún cada vida, cada corazón Señor, para que podamos llegar a la verdad de tu palabra Señor, que podamos comprender Señor y si acaso hubiese alguna confusión Señor por la vida que muchos están llevando ahorita Señor, tan deplorable diciendo que son cristianos Señor, que sea tu mano poderosa Señor ayudando Señor, aclarando Señor a través de la palabra, no porque yo estoy hablando sino porque tu palabra nos lleva a toda verdad, a toda justicia también Señor bendito, nos limpias, nos santificas también a través de ella Padre en el nombre de Cristo Jesús, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos Señor de una manera especial te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Estamos en el mismo tema mis hermanos entendiendo la vida cristiana y estamos en nuestro cuarto punto que llevamos de lo que es la conducta cristiana y necesitamos entender claramente a lo que la Biblia nos dice para no desviarnos para que nadie nos confunda porque ese es un problema que ahorita está pasando. Entonces nosotros estamos en el punto de que somos templo del Espíritu Santo y cada uno de nosotros tenemos que entender mis hermanos que un templo es para morada, morada, lugar que él utiliza para poderse él, poder nos dirigir, poder él dirigirnos hermanos, estamos hablando su Espíritu Santo que nos guiará, dice a toda verdad, toda justicia y somos templo de él mis hermanos, morada de él. Entonces nuestro versículo que tenemos primera de Corintios a 6.19 nos dice, ignoráis que vuestro templo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, o sea, no es de nosotros, es dado por Dios mis hermanos, primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17 nos dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Miren mis hermanos, lo fuerte que esta palabra, ya hemos estado hablando, pero ojalá y podamos acordarnos siempre que el ser el templo del Espíritu Santo es una morada donde él habita, mis hermanos, donde él está con nosotros, donde él nos dirige a toda verdad, a toda justicia y dice que si alguno destruirá el templo de Dios, él le destruirá, él nos destruirá, nosotros podemos decirlo así, entonces tenemos que entender mis hermanos que al ser templo del Espíritu Santo, tenemos que ser santos como Dios es santo, entonces nosotros estamos hablando de cosas que dañan porque estamos completos por espíritu, alma y cuerpo, no se le olvide, si el cuerpo está dañado mi hermano, se daña todo lo demás, si el espíritu está dañado, si el alma está dañada, es algo que no vamos a lograr hacer nada bueno para Dios, todo debe de estar, dice el apóstol, mis hermanos, a los tesalonicenses, le dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, se ha guardado irreprensible hasta la venida del Señor, tenemos que guardarnos hermano, entonces, para nosotros seguir hablando de lo que es el entretenimiento, porque es de lo que empezamos la semana pasada, tenemos que tener un estándar, lo que es un patrón, lo que es un modelo, que es lo que estamos viendo para nosotros llegar, que es ese un estándar, mi hermano, como debemos de hacer las cosas, lo mejor que a Dios le agrada, es a través de ese estándar que la Biblia tiene, un estándar moral, mi hermano, un estándar con juicio, un estándar, mis hermanos, que se eleva a lo más alto, a lo mejor, entonces, nuestro estándar es la Biblia, mis hermanos, que dice la Biblia acerca de lo que nosotros tenemos que entender, y en la Sagrada Escritura, lo que la Biblia conocida establece los siguientes principios, mi hermano, es el único que nos va a ayudar a todos los cristianos a seleccionar las recreaciones correctas para nuestra vida, y 1 Juan 2.15 al 17 nos dice, no améis al mundo, y aquí es donde estamos ahorita basados, ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, no améis al mundo, porque si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros, porque todo lo que hay en el mundo, y se está refiriendo que es amar al mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, dice, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, entonces, ¿qué significa 1 Juan 2.15 cuando dice, no améis al mundo? Y ya lo hemos visto, quiero seguir repitiendo, nos da la advertencia de no amar al mundo, ni a las cosas del mundo, mis hermanos, es un mensaje que Juan, el libro de Juan, está escrito para todos aquellos hermanos que lo recibieron, pero abarca hasta la iglesia, ¿qué significa que no debemos amar al mundo? Lo que está haciendo Juan hermano, es aclarar específicamente a qué se refiere cuando nos prohíbe amar al mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, todas estas actitudes, mis hermanos, son pecaminosas, y están en contra de Dios, y de su voluntad para nosotros, para nosotros, entonces, cuando hablamos de la carne, nosotros podemos decir bien fácil, los deseos de la carne van a abarcar desde pecados como la inmoralidad sexual, el desenfreno, y todas esas libertades que mucha gente se está tomando hoy en día, entonces, estamos hablando de entretenimiento, y la semana pasada lo empezamos, que es donde están las películas, la televisión, la radio, mis hermanos, los videos, la internet, y redes sociales, los medios de comunicación mencionados, mis hermanos, nos pueden servir como excelentes agentes educativos, pero también hermano, tenemos que entender algo, el cristiano consagrado se va a apartar de películas y programas de televisión enfermizos, violentos, o sensuales, estas son cosas que no podemos nosotros estar mirando, mis hermanos, aquí no se trata de decir, cuando tenga usted 18 o 21 años, los podrá ver, no, se trata de cuidar nuestro estándar, nuestra salvación con temor y temblor, cuidando de que nuestro estándar siga siendo el modelo, el modelo principal que es Jesucristo, dice que sigamos trabajando hasta que lleguemos a la estatura del hombre perfecto y habla de la estatura de Cristo, entonces, él es nuestro ejemplo, el estándar, mis hermanos, es la palabra de Dios, todas estas cosas, mis hermanos, están afectando demasiado la conducta de los cristianos, los que dicen ser seguidores de Jesús, los que dicen que aman a Jesús, los que dicen que fueron salvados a través del sacrificio que Jesús hizo, estamos hablando, mis hermanos, de las películas, televisión, radio, videos, internet, redes sociales, ahora aparece más la iglesia, el mundo, mi hermano, ahora hay 20 más recatada, más guardada a lo moral, que los mismos que se dicen cristianos, y esto no puede estar pasando así, los medios de comunicación audiovisuales, audiovisuales, yo creo que cuando es una palabra larga, no son malos en sí mismos, hermanos, los audiovisuales, lo que está usted, mi hermano, también oyendo, los mismos canales que revelan las profundidades de la maldad humana, también pueden comunicar la predicación del evangelio de salvación, esto no se trata de que la televisión es del diablo, el radio es del diablo, no, mi hermano, se trata que debemos de hacer lo que a Dios le agrada, y para nosotros hacer lo que a Dios le agrada, no es que tengamos 18 años, 18 años de ahí en adelante, no, 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 para saber y hacer lo que a Dios le agrada, tenemos que saber cuál es el estándar moral de la Biblia para nosotros, hermano, irnos a todo esto, entonces tenemos que entender, se transmiten muchos otros programas que vale la pena mirar, pero es posible usar aún los buenos programas para evitar enfrentar las responsabilidades de la vida, gente que se la pasa viendo, hermano, puede hacer un juego, puedan ser shows, puedan ser luquisia, pero a veces se evita la responsabilidad, si tiene hijos, si tiene hermanos, si tiene padres, si tiene, que tiene que ayudar, hermano, mucha gente lo usa para quitarse las responsabilidades de la vida, entonces los cristianos no sólo necesitan establecer principios morales para determinar, mi hermano, que han deber, también deben limitar el tiempo que dedican a esas actividades, de modo que no se dañe su crecimiento espiritual, sus relaciones sociales, ni el cumplimiento de la responsabilidad de su vida, a veces podemos hablar de lo que trata una novela, podemos hablar de lo que trató una película, podemos hablar de lo que trató el juego, sea el fútbol, sea el hermano, básquetbol, sea todo lo que usted quiera, pero a veces de la Biblia no sabemos nada y ese es el pecado más grande, mi hermano, que estemos en el entretenimiento y no metida, no está nadie, no es pecado mirar lo que es sano, lo que es agradable, lo que es justo, no es pecado, pero si sabemos más de eso que la Biblia, es pecado lo que estamos haciendo, entonces tenemos que entender, hermano, tenemos que establecer como cristianos principios morales que nos determinen, cómo ver, qué ver, qué no ver, porque si no, mi hermano, nosotros nos vamos a desenfrenar, ahorita, hermano, empezó la gente viendo ciertas cosas y lo van pasando, van pasando y ya la iglesia aparece el mundo, esa es una de cosas que se mueven que no es de Dios, si no podemos diferenciar o si carecemos de fuerza y voluntad para controlar los medios de comunicación que poseemos, es mucho mejor deshacernos de ellos, de una vez por todas, antes que permitir, mi hermano, que se adueñen de nuestras vidas y comprometan nuestra mente, nuestro corazón o consuman cantidades excesivas de nuestro tiempo, la Biblia, mis hermanos, lo que hace, cuántos padres o madres, a mí me ha tocado saber, hermano, yo hasta la fe ya estoy impuesta así, en la madrugada buscando a Dios, leyendo la Biblia, todo por la, el trabajo que se tenía como madre de estar atendiendo a los hijos, de estar, para poder estar en paz, es la madrugada, la medianoche, ya cuando todos se acostaban, ¿por qué? porque era necesario llenarse de la palabra, llenarse de la presencia del Señor, miren mis hermanos, esto de la vida cristiana es algo serio, usted y yo no lo podemos estar poniendo ahí como, ah, los cristianos podemos ver, podemos, no señor, hay estándar para nosotros, y es la Biblia, que permite Dios, que no permite, es tan serio, que Jesucristo, mis hermanos, se atrevió a hablar y decir en Mateo 5, el 29 y 30, miren lo que nos dice, por tanto, si tu ojo derecho, ¿verdad? viene a ser este, el mío, te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo se ha echado al infierno, ¿qué? ¿qué es lo que estamos viendo con estos ojos? estamos viendo a lo mejor, dicen muchos juegos, un show sano, estamos viendo, pero que el tiempo, que tanto sabemos de la Biblia, ¿ok? podemos estar viendo, hermano, películas de terror, de horror, de todo lo que usted quiera, y quédelo de acá, que para mí eso no debería ser para hijos de Dios, pero bueno, a su parecer, haga lo que usted quiera, yo hago lo que yo siento que no debo de hacer, el 30 dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo se ha echado al infierno, lo Jesucristo lo que está hablando, hermano, con esta palabra, es que esto es serio, esto no es un juego, esto no es de que ahora sí soy cristiano, mañana disfruto de todo lo del mundo, y luego ahora vengo a ser cristiano, no, eso es ser un templo ya corrupto, destruido, una, una, una conciencia corrupta, mi hermano ya empedernida, entonces no va a trabajar así, si nosotros mis hermanos entendemos, esto es serio, Jesucristo está hablando por la seriedad que tiene que ver el evangelio, que tiene que ver la vida cristiana con nosotros, si es que nosotros verdaderamente somos salvos, si verdaderamente hemos puesto las cosas en los ojos, en nuestra mirada, en las cosas de Dios, dice, miremos lo que hay allá arriba, y de allá es donde nos gobiernan mis hermanos, esto es tan serio como cuando Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, Jesucristo lo dijo, dijo, niéguese a sí mismo, o sea, qué le queda, más que agarrar su cruz como dijo Jesucristo y sígame, o sea, vea lo que a mí me agrada, vea lo que no me agrada, vea todo lo que yo debo, y yo, lo que usted debe de saber, yo y usted debemos de saber mis hermanos, a través de la Biblia, mire mi hermano, dice al escribir a la iglesia de Corintio, Pablo, le va a establecer un importante principio bíblico para el cambio de carácter, y está en segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, fíjese hermano, perdón mis hermanos, ya está frío y siempre batallo con esto, fíjese lo que está hablando, el cambio del carácter mis hermanos, a un principio bíblico, tenemos que estar mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, o sea, basándonos qué dice la Biblia, quién es Dios, cómo es Dios, qué le gusta a Dios, Dios de amor, pero fuego consumidor, o sea, todo eso a mí me lo ha enseñado en la Biblia, pero miren la nueva traducción viviente, lo que dice, así que, lees la misma cita, segunda de Corintios 3, 18, dice, así que, todos nosotros, a quienes nos ha quitado, nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen, esa es la vida del cristiano, mis hermanos, eso es lo que debemos entender, tenemos que estar, y dice, cómo, porque está enseñando, lo que debemos de ser, como en un espejo, o sea, cada día se vaya deshaciendo esta imagen, estamos hablando espiritualmente, mi hermano, o sea, un lo interno, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, el deseo de la vanagloria, mi hermano, la vanagloria de la vida, todo esto vaya desapareciendo, y que cada vez así, pero el espejo para nosotros, mi hermano, es la Biblia, cada vez que vayamos aprendiendo, se va transformando nuestro ser, para la gloria de Dios, a esa imagen misma de Jesucristo, eso es lo que dice la palabra, mis hermanos, somos transformados, nos hace más parecidos, el Señor, quien es el Espíritu, dice, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados, dice que somos templo del Espíritu Santo, entonces, si verdaderamente, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad, a toda justicia, y el Espíritu Santo, lo que dijo Jesucristo que haría, era el estar en nosotros, nosotros, pero no dejarnos darnos gloria de nada a nosotros, no dejarnos irnos a disfrutar cosas que a Él no le agradan, sino que levantásemos con todo lo que somos, lo que hacemos, las acciones, mi hermano, lo que hablamos, que todo vaya para darle gloria al Dios Todopoderoso, nada de nosotros. Entonces, mis hermanos, es una bendición, la contemplación produce cambios, esto, el contemplar, mi hermano, quién fue Jesucristo, Él no vino a abolir, a abrogar, a dañar la ley, a no obedecerla, no vino a cumplirla, eso dice la palabra, porque ahora mucha gente, mi hermano, habla, no, no estamos bajo la ley, no estamos, no, 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 pero el que está bajo Jesucristo va a respetar lo que Él respetó, simple y sencillamente va a obedecer lo que Él obedeció, esto es así, esto se trata de obediencia y sometimiento a Dios, no de nada más, mis hermanos. Entonces, estamos hablando de entretenimiento, lo que son las películas, la televisión, la radio, videos, internet y redes sociales, mis hermanos. Todos los espectáculos que describen gráficamente, y aquí estamos, los pecados y crímenes de la humanidad, el asesinato, el adulterio, el robo, la desnudez, el lenguaje vulgar o mal hablado, como lo que son las majaderías, las malas palabras, las maldiciones y otros actos degradantes, mi hermano, contribuyen al quebrantamiento actual de la moralidad. Este es el problema, contribuyen a lo que la humanidad, vamos a hablar, el mundo cristiano está desvalorando, se ha degradado de acuerdo a lo que han ido haciendo, mi hermano, y hay un quebrantamiento actual en la moralidad y por eso la sociedad está como está, pero por eso es algo que tenemos que entender y es una alerta, mi hermano, si amamos al mundo y las cosas del mundo, el amor del padre no está en nosotros y eso es un peligro gravísimo. Miren lo que nos dice Colosenses 3.8, lo que es inmoral, lo que no es buena moral bíblica, vamos a hablar. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, la ira no entra entre la moral, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca, eso no es moralidad buena, lo que está diciendo aquí la ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, que todo eso se quite de nosotros. ¿Cuál es nuestro estándar, hermano? Si en lo que estamos viendo hay más majaderías, no hay más las palabras que lo que nosotros, le digo, no se trata de que usted tenga 18 años, se trata de que usted sea cristiano con un estándar bíblico. Y vamos a seguir leyendo lo que dice la Biblia. Primera de Corintios, el capítulo 6, versículo, yo le dije, la semana que viene le traigo más detallado esto y aquí está. Primera de Corintios 6 a 9 al 12 nos dice, no sabéis que los injustos no heredadán el reino de Dios. Todo lo que es injusticia, dice no eres, no eres. Hay fornicarios dicen que van al cielo, hay adulteros que van al cielo, hay ladrones que están robando a la misma iglesia, dentro de la iglesia usando la, esa, hermano, psicología negra, ¿verdad? Como le llaman, para sacarles dinero y para hacer lo que quieren. Miren lo que dice la Biblia, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no hay reis. O sea, cuando usted piensa que esa gente entre usted está errando, dice ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los adulteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, aquí está. Porque adentro de lo que hay ahora en este tiempo, hermano, es una fiebre que ahora las películas no pueden estar sin malas palabras, majaderías o maldiciones. Ni los estafadores heredadán el reino de Dios. Y dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora fíjese lo que dice el 12, porque muchos dicen, no nos hace daño como cristianos, le ha hecho daño. Por eso su, su conducta cristiana es deplorable cada día más. Usted puede ahora tomar, usted ahora puede, usted puede bailar, usted puede hacer cosas que hace el mundo. Y ya no le hacen nada, no, pues si ya pasó todo esto del estándar, o sea, puede oír las maldiciones, puede oír, hermano, fíjese lo que dice, lo que estamos leyendo. Y esto es algo emocionante. Primera de Corintios 6, el 12 dice, glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Es lo que dice ahí el título que tiene encima. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Como dice cuando el apóstol Pablo, hay que dar libertad y que ha oído tanta tontera predicándose, hermano, que no es lo que la Biblia dice. Entonces, el consejo que expresa Pablo, mi hermano, aquí a los filipenses 4.8, establece un principio que ayuda a identificar las formas de recreación que tienen valor, que son para los cristianos. Aquí está, filipenses 4.8, se lo voy a leer, mis hermanos. Todas estas está expresando, estableciendo un estándar, un principio que ayude a identificar las formas de recreación que tienen valor para los hijos de Dios. Ahorita hay gente más moral, hermano, que no conoce a Dios cuidándose y que esto no le gusta que los mismos cristianos, porque se ha ido degradando, porque se ha ido deplorando la conducta de los cristianos, porque han empezado a meter una cosa a otra. Dicen que son cristianos, pero muchos de ellos, hermano, ya han entristecido el Espíritu Santo y ya lo han apagado. Son puro hueso, mi hermano, sonando ahí como aquel campo que le enseñó el Señor al profeta. Miren lo que dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué es lo que debemos nosotros tener como estándar? Si es algo, mis hermanos, si no es verdadero, si no es honesto, si no es justo, si no es puro, si no es amable, si no es de buen hombre, si no hay virtud en ello, entonces esto lo debemos de desechar. Es lo que está diciendo. Déjenme leerle la nueva traducción viviente, lo que estamos viendo en Filipenses 4.8. Dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, lo que tienes que estar más claro para que me entiendas. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en esas cosas excelentes y dignas de alabanza. Si no, no las metamos a nuestra vida, no aceptemos, hermano, porque eso es lo que está destruyendo el estándar. Colosenses 4.6 nos dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada palabra. Mira mi hermano, escucha puras maldiciones, escucha puro mugrero vulgar que se está viendo en las películas, en el internet y todo, y verás cuántas veces, no las dices, pero aquí están. Y te digo, y tristemente, estas son de las cosas que a mí me llaman mucho la atención. Y esto ha sido el Espíritu Santo en mi vida, así trabaja. No sé en la tuya, pero en mi vida así trabaja. A veces se decían malas palabras y ahora las usamos de otra manera, pero era el mismo significado. Era el mismo significado. Mi hermano, usted sabe la majería y nosotros estamos, hijo de su, o sea, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? Hay que evitar, hermano, evitar, de allá vienen esas palabras. Están sustituidas, pero hermano, fíjese lo que dije y a mí es, a veces, uno a veces sin pensar, pues, tantos años que tenemos que nos sacó el Señor. Y a mí hay cosas que haces del vocabulario que se había antes de que Cristo viniera al hogar de mis padres. Cosas, hay cosas que todavía se luchan, pero la Biblia, qué guerra para aprenderla, mi hermano, es una lucha que yo me encuentro. Por eso esto no se trata de qué edad usted tiene, si tiene ya 18. Hermano, lo que esto se trata, o sea, ¿quién es tu estándar? ¿Quién es tu modelo a seguir? Esto se trata de moralidad, no a veces como lo ha acomodado la gente ahora, porque la Biblia nos dice que a lo malo le llamarían bueno y a lo bueno malo. No, se trata de qué estándar tienes. Tienes el estándar de la Biblia, entonces actúa. Actuemos, hermano. Hagamos lo que la Biblia podría llevarnos a esa verdad para que nos haga libre de todo, todo aquello que no es de Dios. ¿Cómo podemos clasificar qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo, mis hermanos? O sea, si usted no tiene el estándar moral que mucha gente tiene sin conocer la Biblia, si usted no tiene el estándar bíblico moral, mi hermano, váyase, busque, trabaje, aprenda. A mí me ha tocado ir a buscar exclusivamente ahí. Ahora la bendición que hay de la tecnología, hermano, usted le pone ahí algo cuando busque en la Biblia y le salen los versículos. O sea, haga algo bueno. No está utilizando el teléfono para las cosas malas. Yo nunca lo he usado para algo malo, hermano. Para ver qué es esto. No, no, no. ¿Qué? Puedo hallar para mejorar aún en muchas cosas. Hasta en la cocina. Usted se va y pregunta, ¿cómo se hace tal pastel? Y ahí le dicen cómo hacerlo. Hay de muchas formas. A ver cuál le gusta. Cala a todos, los que salgan ahí. No es malo. Pero ¿cómo usted lo usa? Pero ¿cómo podemos nosotros clasificar, mi hermano, qué es bueno y qué es malo? Los programas de aquí, mire, hermano, hay muchas cosas que yo aprendí acá. A Dios le placería que naciera en México y bendigo a Dios por ello. Pero nos trajo hasta este lugar, hermano. Nos dimos cuenta de muchas cosas que él hizo para que llegásemos a este lugar. Y hasta ahorita no nos ha dejado. Pero en este lugar, mis hermanos, que estamos en Estados Unidos, los programas de televisión aquí en Estados Unidos se clasifican por edad y por contenido. Usted busca que están viendo sus hijos. Usted en realidad está viendo lo que debería de estar viendo. Hacen cosas que son tan asquerosas. Están los hijos sentaditos mirando junto con usted. Mentes cochambrosas, sucias, hermano. En verdad están llenos de la presencia del Espíritu Santo. Es un peligro en el que estamos en este tiempo, hermano. Necesitamos entender el estándar bíblico para que nadie nos confunda. Pues ahora no, ahí están bien legalistas, ahí te quitan. No, 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 no te quitan. Aquí se le enseña a vivir cómo se debe de servir a Dios. Y eso mismo, ese deseo le va quitando el amugre, el cochambre que trae todo detrás de nosotros, hermano, como humanos. Se clasifican por clasificación por edad. Está el TVY para niños de todas las edades. Está TVY7 para niños de 7 años a mayores. Le voy a decir cómo lo clasifican. Está el TVG, apto para todo público. Está el TVPG. Se recomienda supervisión de los padres para que usted entienda ya. PG. Ahora si va PG-14, ya hermano, usted tiene que saber. PG o TV-14 se recomienda encarecidamente la supervisión de los padres. TVMA, apta solo para mayores. Y ahí hay niños viendo esto, hay jovencitos viendo esto y lo que usted no entiende es que son niños. Eso mismo que el diablo logra captar su atención en su mente. Sea una imagen de desnudez, sea una imagen de pornografía, sea una imagen que no es apta para esa edad. Eso es lo que el diablo va a usar para destruir a sus hijos. Y yo digo, cómo quisiera que la gente entendiera la responsabilidad que tiene y como padre. Ah, no, que miren. Ah, no, que al cabo ellos van a escoger. Pobre de usted, porque se le van a perder si enseñándolos, mi hermano, batallan. Ahora, eso es por edades. Ahora la clasificación que usan por contenido. F, B, I, B. No. B de vaca, mis hermanos. Ya no sé ni cómo decirla. Dice, violencia de fantasía. La D, diálogo sugestivo. La L, lenguaje grosero. S, situaciones sexuales. La I, B, ¿verdad? Eso, B de vaca, mis hermanos. Violencia. También existe una forma en la que usted puede saber qué contienen los programas de televisión o las películas aquí en Estados Unidos. No les sé decir de otro lugar, mi hermano. Lo único que sé es de aquí. Ponga el nombre de la película y luego agrega Parents Guide. Guía para padres. Parents Guide. Esto es en Estados Unidos. No tiene nada que ver con los cristianos, hermanos. Hay gente que se preocupa por enseñarle que cuide, que ven sus hijos. Preocúpese. Esta no es gente que es cristiana, que están ahí viendo para ver. No, no es gente que se preocupa por sus hijos para que usted sepa, para que usted los cuide, para que usted los guarde, que no vean cualesquiera mugrero. No es gente cristiana. Hermano, más gente que no es cristiana preocupado. Usted le pone, hermano, hay películas, hermano, que es una porquería. Cuando usted pone la película y luego pone eso, no se trata de 18 años. Se trata qué estándar usted tiene, qué estándar en la moralidad bíblica. Van a ver películas, hermano, y tienen una de lo que es sexual o bruto. Son jóvenes. Después andan, como dicen, vulgarmente calentudiantes y usted no sabe ni por qué. De por sí ya viene eso en la naturaleza. Ojalá, mis hermanos, de veras tengamos en cuenta a los que somos padres qué debemos de hacer, qué debemos de hacer. Por favor, hermano, o sea, haga algo, haga algo. Sé que se cansa trabajando, o sea, que, pero, pues si no va a cuidar a su hijo, no les dé teléfono, no les dé celular, no los deje ver lo que quieran en la televisión. Si usted no los va a cuidar, ahí en su mismo hogar se le van a perder. Como muchos, hermanos, ya crecieron desde que eran niños. Ahora, lo que los, no los deja servir a Dios, mi hermano, es eso que miraron en algo que usted y yo pudimos haber descuidado. Es bien triste que no entendamos esto como hijos de Dios. ¿Quién es su estándar? Estamos cubriendo de entretenimiento lo que son las películas, lo que es las, la televisión, mis hermanos, la radio, lo que es la, el internet, redes sociales. Ah, hermano, a mí me ha tocado saber como pastor, y se lo voy a decir, de los hijos que están viendo, y los padres ni cuenta se dan, nos proclamándose hasta homosexuales, otros lesbianas, y los papás ni cuenta se dan. Ni cuenta se dan. Y eso es triste, créanme. A mí me ha tocado llorar mucho, mucho, como usted no se imagina, por las cosas que he sabido, y a llorar. Y hermano, ando ahí cuando Dios me hace hablarle a alguien de lo que, lo que está pasando con sus hijos, mi hermano, se lo voy a decir cuando Dios, porque cuando no hay padres que no, no van a creer, hermano, lo que usted le diga. Pues hay que dejar a Dios que trabaje. Entonces, mis hermanos, dentro del entretenimiento, porque se va el tiempo y no nos damos cuenta, dentro del entretenimiento, que son las películas, la televisión, la radio, los videos, internet, redes sociales. Estos medios pueden servir como excelentes agentes educativos, como muchos están estudiando a través del internet, hermanos. Y eso no es malo. Es una bendición que estén guardados de toda la porquería que se mueve en las escuelas ahorita, mis hermanos. Hermano, ¿qué es su estándar? ¿Quién es su modelo? ¿Quién es su patrón? ¿Quién es? O sea, el patrón es el diseño, hermano. El esquema, como dicen muchos. ¿Quién es? Si usted no conoce la Biblia, usted está perdido. Si usted no conoce qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios, mi hermano. Si usted no sabe quién es Dios, qué, qué, por qué destruyó muchos pueblos. Si usted no conoce todo esto. Sí, Dios es amor, porque mucha gente es lo único que presenta. Pero la Biblia dice que también es fuego consumidor. ¿Qué estándar tiene usted para ver todo eso que es entretenimiento? ¿Qué estándar tiene? Porque si no es la Biblia, mi hermano, si no es la moralidad bíblica, no tenemos nada. Y por eso la gente anda como anda dentro de las iglesias. Ya todo el mundo, todos los mismos demonios dentro de las congregaciones. Toda la gente sensual, lasciviosa, hermano, ahí en los altares. ¿Por qué? Porque el estándar lo quitaron desde hace mucho. Qué bueno que nos llamen anticuados. Qué bueno que nos digan que nuestro estándar exige demasiado. Yo lo que hablo es de la Biblia. Yo no hablo de lo que yo quiero. Cuando yo he tenido que hacer algo como pastora, poner un alto en los desórdenes que se hacen de sensualidad de todo esto, hermanos, porque si no, ahí va a haber hasta una vedeta ahí bailando arriba en el altar o de esos magos que vienen, va a haber de todo. Eso no es porque yo quiero, es porque hay que tener lo que no es de Dios, simple y sencillamente. Y porque amo las almas, porque Dios, para empezar, el amor me lo ha dado a mí por las almas que Él cuida, que Él ama. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es su estándar para el entretenimiento? Es lo importante. Dice el apóstol Juan, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, es del mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es del mundo. Entonces, ¿qué es su estándar? Usted es cristiano y va y adora a Dios y se goza y ahí le profetizan y danzan y todo. Y luego de repente allá está el baile de aquel lado y van y cantan canciones del mundo y van y hacen la borrachera y todo. Y usted cree que es de Dios, usted no es de Dios. Déjeme decir. Qué bueno que usted haga esta enseñanza. Si usted cree que así es servir a Dios, a usted le mintieron, a usted le enseñaron algo que no es bíblico y la Biblia no es lo que dice. Y yo se lo estaba enseñando a través de la Biblia. Ojalá y esto le sirva para recapacitar. Ojalá y se arrepienta de veras y empiece a servir a Dios fuera de su carne, fuera de anhelar la envidia, los celos, los pleitos, todo lo que viene, viene de la carne, no viene de Dios. Eso no debería ni de existir en la iglesia. Y el apóstol Pablo, hermanos, cuando le hablan los colosenses, cuando habla de del adulterio, fornicación, de todo esto, dice por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Quién ha cambiado esto? La gente mundana, la gente que está predicando por ganar dinero, porque no saben ganar dinero de otra manera. Tristemente esto así es. ¿Sabe, hermano? Con las enseñanzas que yo doy menos popular me hago en este mundo. Pero no quiero ganar a nadie. Yo quiero ganar lo que Dios quiere que yo haga. Este fue un trabajo que me dio Dios y yo lo he agarrado en serio. Es todo lo que le puedo decir. Que Dios no me ha dejado. No, no me ha dejado. Que Dios, mis hermanos, ha sido bueno, buenísimo. No me puedo quejar. Pero, hermano, qué estándar tienes. Qué estándar tienes, de veras. Es la palabra de Dios, la moralidad que la vida le dice. Que no erremos. Ni los fornicarios, ni los adultos, ni los maldicientes. Entonces, hermano, ¿por qué nos deleitamos en esas cosas para mirarlas? ¿Por qué? Eso es algo que deberíamos de recapacitar. Deberíamos de recapacitar. Si esto es ser legalista, dígame, legalista, ¿qué tiene? No me importa. Dígamelo. Pero yo estoy hablando por lo que la Biblia dice. Entonces, si todo esto no le agrada a Dios, entonces, ¿por qué estamos viendo esta basura, todo este mugrero? Ojalá y deje usted que Dios trabaje en su vida. Yo me encargo de mi vida y pido a Dios que me ayude y me dé inteligencia, de sabiduría cada día más a salir más de este mundo que a meterme más en ello. Ese es mi problema. El suyo es que usted tiene, qué estándar tiene en su casa. La Biblia. Ojalá y así sea cierto, porque nos veremos allá en el cielo. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias por la bendición que me has dado, Señor, de llegar a cada uno de los oyentes a través de este medio. Yo te bendigo, Señor bendito, porque ahora yo miro, Señor, y qué perdido está el mundo de veras, cristiano. Qué perdido, Señor. No logra entender nada, nada. Porque hay cosas que estoy oyendo, Señor, que no tienen ni sentido. Y hablo bíblico, ni sentido, Señor bendito. Que sea tu mano poderosa, Señor, sobre nosotros. Haz misericordia de nosotros, Señor. Haz misericordia de Estados Unidos, Señor. Acuérdate de nosotros, Señor. No te olvides. Por favor, Señor, te lo rogamos, te lo suplicamos. Que seas tú, Señor, hablando a cada vida, a cada corazón. Sobre todo aquellos, Señor, que han deseado y desean y anhelan y pelean por llegar a donde tú estás, Señor. No para quedarse en este mundo. Dale fuerza, dale aliento. Ayuda, Señor, a todo el que me escucha, Señor, que logre entender. Por eso a veces están confundidos, porque muchos dicen ser cristianos y actúan como les da su gana y no debería de ser así. Padre, ten misericordia y ayúdanos, Señor, por favor, a servirte. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendice cada hogar que reciba tu palabra, Señor, que la practique, mi Señor, sobre todas las cosas. Que seas tú ayudándonos, Señor, porque es a través de tu gracia, a través, a través del deseo, del amor que nos pones por tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendíceles, guárdales y protégeles, mi Señor, te lo suplico, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos concede vida. Acompáñenos el día de mañana para las clases que tenemos, mis hermanos, para los jóvenes y los adultos. Que Dios les bendiga.